Bueno, vamos a cantar la canción del eco con los niños del colegio simbólica cuarto, tercero y quinta primaria. Vamos, gracias. Es coco, es coco, es coco, es coco, es coco. Óyeme, óyeme, te voy a cantar, te voy a cantar una canción, una canción para ti, para ti. Es coco, 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 es coco. Vamos a cantarla ahora con dos ecos. Primera fila es el primer eco, la segunda fila es el segundo. Uno, dos, tres y... Óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Para ti... ¡Es coco! El coco는 el coco El pocolo, pocolo, pocolo El pocolo, pocolo El pocolo, pocolo Para ti Para ti, para ti Para mí, para mí Para mí, para mí Chao Chao Chao, chao Lo estoy grabando Santiago Chao ¡Ana!